Pero qué maravilla de receta os traigo esta semana y es que os voy a enseñar a preparar un hojaldre relleno de cebolla y queso azul que está para chuparse los dedos. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísimas ganas de cocinar ya que hoy os traigo una receta muy fácil y a la vez deliciosa. Exacto, y es que os voy a enseñar a preparar un hojaldre relleno de cebolla y queso azul que es una auténtica delicadeza y además se prepara súper rápido. Si os gusta el queso azul, esta receta es prácticamente obligatoria que la preparéis ya que su sabor predomina un montón y además la mezcla con la cebolla posada le viene como anillo al dedo. Por cierto, no olvidéis que la lista de los ingredientes la vais a encontrar al final del vídeo y si queréis conocer más recetas de cocina os animo a que visitéis mi web recetasdelcocinero.com Así que ya sabéis, si queréis aprender a preparar estos deliciosos hojaldres rellenos de cebolla y queso azul ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es coger un par de cebollas que es lo que necesitaremos para preparar 4 hojaldres y esta la vamos a cortar en juliana. Luego cogeremos una sartén la cual pondremos a calentar a fuego lento. Le echaremos un chorrito de aceite de oliva y pondremos a freír nuestra cebolla hasta que veamos que esta está bien posadita. Una vez lista la cebolla cogeremos una cuña de queso azul de entre 150 y 200 gramos y lo vamos a desmenuzar de manera que nos queden trocitos de este tamaño. Después cogeremos una lámina de hojaldre de las que te venden en los supermercados y la vamos a cortar en 4 partes iguales. Luego en una bandeja para horno extenderemos un pedazo de papel vegetal y sobre este colocaremos dos pedazos de hojaldre dejando separación entre ellos. Sobre el hojaldre vamos a colocar una capa de cebolla pochada y sobre esta una capa de queso azul desmenuzado. Ahora colocaremos las láminas de hojaldre restantes sobre las láminas que ya tienen el relleno. La sellaremos con ayuda de un tenedor y le haremos una serie de cortes diagonales. Después batiremos un huevo y con ayuda de una brocha vamos a untar el hojaldre en huevo batido y le echaremos también unas semillas de césamo. Ahora ya con nuestro horno precalentado a 200 grados centígrados introduciremos los hojaldres y dejaremos que se cocinen durante aproximadamente 10 minutos. Cuando estén listos los hojaldres los sacaremos del horno, los serviremos en un plato y repetiremos todo el proceso con los otros dos hojaldres que quedan. Y ya solo queda disfrutar de este rapidísimo, apetecible y más que delicioso hojaldre relleno de cebolla y queso azul. ¡Me está de vicio! Y una vez listo el hojaldre relleno de cebolla y queso azul, fijaos qué buena pinta que tiene. La verdad es que me ha quedado espectacular. Así que ya solo queda probarlo a ver qué tal sabe. Así que voy a coger una de las dos mitades y... ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Qué delicioso! Dios, pero qué cosa más buena, rápida y fácil de hacer. La verdad es que si os gusta el sabor fuerte que tiene el queso azul, esta receta os va a encantar. Yo me voy a ir marchando ya, pero no sin antes, mandaros como siempre un fortísimo saludo. ¡Nos vemos el siguiente día! ¡Hasta otra! Aquí os dejo la lista de los ingredientes que he utilizado. Y por cierto, deja tu comentario y así me animarás a que siga subiendo más vídeos. También te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y a que pinches en la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. ¡Gracias!